ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente vídeo del canal lo único que tienes que hacer es darle like a la página oficial de facebook y votar en las encuestas que estaré publicando hemos alcanzado una nueva etapa de la historia del canal pues hemos marcado un nuevo hito los 100.000 suscriptores agradezco el apoyo que todos me han brindado sepan que apenas es el comienzo del camino hacia el olimpo a esta nueva parte de la audiencia se le conocerá como los titanes de primera generación y ahora tú que entras por primera vez te invito a que te unas a esta nueva parte de la historia suscribiéndote y compartiendo los vídeos para que puedas aprender más sobre las mitologías de nuestro mundo para los creyentes del tema el destino es una corriente primordial que nos arrastra a todos a conclusiones irremediables e inevitables seamos simple mortales e incluso los seres inmortales para los antiguos griegos esta corriente o fuerza primordial era representada por tres hermanas que en principio eran descritas como hijas de nix la noche de caos el que se originó antes que todo o de ana que la necesidad sea como fuese hasta los dioses estaban sujetos a sus designios ni el propio zeus escapaba de esto pues se nos relataba que éste respetaba a las moiras y sus decretos y es que éstas precisamente tenían un dominio sobre la vida de los humanos definiendo quién nacía cuánto vivían y en qué momento morían este abismal poder se ve evidenciado en una historia la historia del rey tándalo quien en cierta ocasión fue invitado a un banquete por el mismísimo zeus esto llenó de orgullo al rey quien se jactó ante el resto de los ciudadanos de su reino se comentaba de hecho que el rey había robado parte de la ambrosía servida en el banquete luego de esto con el tiempo los dioses viajaron por asia menor en donde solicitaron hospedaje en el palacio de tándalo este en agradecimiento y compensación por la invitación al banquete aceptó gustoso en su recibimiento el rey mandó a hacer un gran banquete con abundantes manjares de sabor exquisito pero en cierto momento la comida empezó a escasear el rey mandó entonces a cocinar a su propio hijo pélope como si de una ofrenda para los dioses se tratara entonces lo descuartizaron y lo cocinaron una vez servido el nefasto platillo los dioses advirtieron la presencia de la carne humana así que no probaron bocado en su mayoría siendo deméter la única que comió de su plato sin saber nada de lo ocurrido pues su mente se encontraba enfocada en la pérdida de su hija perséfone de quien no sabía su paradero en ese momento la diosa devoró el hombro del joven pélope sin saber zeus entonces ordenó traer el alma de pélope desde el inframundo además de reconstruir su cuerpo y volver a coserlo en un caldero sagrado pero como faltaba su hombro efesto creó uno de marfil de marsopa material que le ofreció deméter en compensación por la parte del cuerpo que comió zeus finalmente le solicitó a las moiras que devolvieran la vida del joven pélope y así lo hicieron brindándole con esto nuevos dones luego de esto tantalo fue arrojado al tártaro por los dioses debido a la aberración que había hecho con su propio hijo la menor de estas hermanas se llamaba cloto era la primera de los tres destinos encargada de sostener la rueca en la cual de distintos materiales hilaba cada una de las vidas de los mortales estos hilos podían ser de lana perteneciendo a los infortunados desdichados y pobres destinados a padecer y a esforzarse el doble en sus vidas o también podían ser hilos de seda u oro para los bienaventurados que vivían vidas plenas y con riquezas también se le conocía como la testigo de todos los nacimientos pues se nos relataba que dos meses después de cada nacimiento ella se presentaba junto a sus hermanas para definir la duración y calidad de vida de cada persona la hermana que le seguía en edad era la mismísima laquesis a ésta se le conocía como la que medía el destino pues los hilos que creaba su hermana menor los iba enrollando en carretes independientes dirigiendo así el curso de las existencias midiendo y determinando la longitud de cada vida además mientras enrollaba los hilos en sus carretes repartía la suerte a lo largo de cada una de las vidas finalmente el último de los destinos átropos se decía que ésta era la mayor de las tres misma que revisa que el trabajo de sus hermanas estuviese bien hecho pero más allá de esto era quien decidía en qué momento debían cortarse los hilos sin previo oíso es decir era quien decidía ponerle fin a las vidas mortales no hacía distinción entre los hilos de seda o lana pues los cortaba a su voluntad y es por eso que también se le llamaba la inevitable pues no importa tu estatus social la muerte siempre llegará a tocar tu puerta las moiras residían en el inframundo en donde recibían a todas las víctimas de su hilar el destino inevitable de todo mortal las moiras si el vídeo te gustó te invito a que le des like y que te suscribas activando la campana de notificaciones asistentes de los hilos de la campana de notificaciones de los hilos de la campana de novalo